Cuando iba contigo a la escuela ya tenía yo la idea que algún día serías pequeña tú la dueña de mi corazón y hoy que sos una flor quinceañera subjugante, linda y buena de aquel tiempo feliz te recuerdas por eso te canto con fiel devoción ay que lindo es estar junto a ti colegiala de mi corazón y notar en tu cara al mirarte un suave rubor ay que lindo es estar junto a ti colegiala de mi corazón y confiarte bajito al oído que es tuyo mi amor y hoy que sos una flor quinceañera subjugante, linda y buena de aquel tiempo feliz te recuerdas por eso te canto con fiel devoción junto a ti uneré siempre así dulce bien siempre así ay que día ay que lindo es estar junto a ti colegiala de mi corazón y confiarte bajito al oído que es tuyo mi amor que es tuyo mi amor y confiarte bajito al oído que es tuyo mi amor